Bueno, la experiencia de la boleta única. La verdad que muy positivo lo veo, más allá de que hayamos tenido algunos tropiezos o algunos problemitas al comienzo, me parece que es muy importante, una herramienta que va a ayudar a transparentar la democracia para nuestra provincia, así que muy contentos. ¿Cuál cree que van a ser los resultados de esta jornada? Bueno, mire, todavía estamos en veda, sinceramente creo que es muy importante que los ciudadanos entiendan que es un día de alegría, de esperanza, que uno tiene la oportunidad y la posibilidad de llevar adelante con el voto, permitir un cambio, llevar la esperanza para tener una provincia mejor, así que creemos que es muy positivo y muy importante lo que va a pasar en el día de hoy. ¿Y todo con normalidad, todos los elementos que se prometieron? Sí, absolutamente, la verdad que todo hasta ahora de maravilla. Senador, el hecho de que sea en su caso una elección desdoblada, usted es candidato de intendente por la Unión Cívica Radical, ¿qué le parece que está bien, que está mal o hubiese sido conveniente votar hoy esta instancia? Bueno, nosotros ya nos manifestamos en otra oportunidad que hubiera sido más factible la posibilidad de permitirle a los ciudadanos que voten en un solo día, pero bueno, esta fue una determinación que tomaron las autoridades y nosotros cumplimos a rajatabla con las disposiciones que se han tomado, con lo cual seguramente que el 18 de septiembre vamos a tener una elección de similares características, porque también se va a utilizar la boleta única y también esperamos que sea un día de mucha esperanza porque esta ciudad necesita un cambio. Senador, ¿cómo está hoy Córdoba puntualmente? ¿Cómo se encuentra la provincia? Bueno, nosotros creemos que es una provincia que tiene una serie de dificultades, pero vamos a esperar que hoy termine la veda para poder hablar con más tranquilidad. ¿Cualquiera sea el resultado puede haber una repercusión a nivel nacional? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que es una elección estrictamente provincial y creo sinceramente que va a ser al fin y al cabo la decisión de los cordobeses, en este caso, el 7 de agosto, para elegir gobernador. Seguramente que después vamos a tener la posibilidad los cordobeses de votar en la interna abierta el domingo que viene, sucesivamente el 18 de septiembre los cordobeses de la capital van a elegir al intendente de Córdoba y posteriormente el 23 de octubre se va a elegir al presidente de los argentinos. ¿Se va a juntar con Oscar Aguado en el transcurso de la tarde? Sí, por supuesto que sí. Vamos a esperar seguramente la Casa Radical como es nuestra costumbre y tradición de los radicales de Córdoba. ¿Qué opinas del blooper que protagonizó Schiaretti que no supo cómo doblar la boleta única? Bueno, es una experiencia novedosa, me parece que al fin y al cabo estamos recién dando inicios, hemos tenido algunos inconvenientes en diferentes escuelas de diversas índoles, así que la verdad que si se equivoca el gobernador, todos somos tesores humanos, somos falibles, nos vamos a equivocar una y muchas veces, así que no me llama para nada la atención. En el calendario electoral, Córdoba viene precedida por dos elecciones importantes como fueron la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Santa Fe. En ese marco, ¿qué importancia tiene, cree usted, en el electorado cordobés esas dos elecciones que fueron justamente ratificaciones a los oficialismos y un revés para el kirchnerismo a nivel nacional? Yo estoy convencido que esta va a ser una elección que va a permitir evidentemente un punto de inflexión en la Argentina. Estoy convencido que la Argentina va a tener balotas y entonces evidentemente que la elección de la ciudad de Buenos Aires, la elección de la provincia de Santa Fe y esta elección que se está llevando en el día de hoy va a tener una gran repercusión a nivel nacional y va a permitir avizorar la elección del 23 de octubre de otra forma, no como por ahí se quiere instalar en la situación o en la posibilidad que realmente en la sociedad lo escuchamos todos los días. ¿En una semana hasta las primarias? Sí, seguramente. La primaria también va a permitir este punto de inflexión de Córdoba, que los ciudadanos voten y puedan llevar adelante este primer paso que es el 14 de agosto. Es una buena elección para la Unión Cívica Radical. No me diga ganar, pero dígame en porcentajes. Por supuesto que ganar es una excelente elección, pero para nosotros que estamos en recuperación toda elección o toda suma de voluntades es importante para nosotros.